Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, en flex, indiga y fusión. Con solo pensarte, baby, tú que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y tú que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby. Y tú que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte. Y es que te quiero, baby, te quiero, baby. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, baby, te quiero, baby. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Desde que te quiero, baby, te quiero, baby. Dante, 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 ¿te dormiste? Crónica de una relación real. Ella esforzándose por motivarlo y el roncando como un orangután. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.